Un aniversario muy fuerte, 30 años, un súper bailando, parezca muy buena, mucho talento en la pista, y lo vamos a disfrutar todos, es un gran programa, una presión detrás, y hace que todos brillen, así que con ganas de que ya empiecen. ¿Tú sabes que el año pasado volviste a hacer algunas participaciones? ¿Qué fue lo que te hizo decidir que este año tenías que estar ya en forma permanente? Es un programa que amo ver, principalmente. Si estoy en casa y lo veo, me quedo pegada, me encanta no solo la cantidad de trabajo que se le da a la gente, el mundo del baile, bailarines, poliógrafos, vestuaristas, es una plataforma súper grande para todos los que se dedican a eso, y a mí el baile siempre me apasiona un montón. Y después el reality es imperdible, pasa ahí algo muy... ¿Tú sabes momentos tensos que también te han tocado pasar? Sí, hay momentos muy especiales, me parece que Marcelo lo sabe hacer perfecto, con mucha improvisación en el aire, que nos sorprende a todos. Cómo le sacan lo mejor a cada uno de los participantes, cómo la gente los conoce en profundidad después del certamen, porque muchos son personajes muy queridos, pero ahí se muestran como son realmente, y está buenísimo para todos los participantes, mostrar distintas partes que la gente luego decía. Y para el hospital, la verdad que lo pasamos genial, tenemos libertad absoluta a la hora de votar, nos divertimos mucho con el ida y vuelta, inclusive con las peleas, que a la larga lo ves y lo que más podrás. Y también hablaste en las últimas semanas de exponer o reconocer tanto tu vida privada, que vas a cuidarte más y vas a facilitar de ir acompañada a tu programa, o no, te vas a relajar y lo vas a disfrutar. Yo me relajo, no vivo con culpa de lo que es la fama y la exposición, al contrario, son muchos años de carrera y estoy muy agradecida siempre de la mirada del otro, porque en todo lo que hago siempre estoy acompañando, así que por la prensa tengo la mejor de las relaciones, pero sí, hay cosas que se pueden cuidar y está bueno también, son momentos de la vida. Muy bien, o sea que Mariano seguramente te acompañará. No te sabría decir, cuando uno dice no, no va a pasar y después pasa, o decir que va a pasar y después no pasa en todo el año, genera una expectativa, así que no te podría contestar. Bueno, pero sí, vas a disfrutar seguro de este año de puestas en el profesor. Siempre lo paso muy, muy bien, es un placer ver bailar, es un placer volver y hay un placer espectacular este año de puestas. Muy bien, a disfrutarlo. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.